Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Generation Selex Abominus Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de este Gestalt de los Terrorcons Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Abominus, bueno, haciendo una pose de batalla Podemos ver que tiene su super arma sostenida en su mano derecha Bueno, y acá podemos verlo, bueno, y acá también podemos ver otra imagen más de este Abominus Bueno, acá podemos ver todas las figuras que son los Terrorcons que conforman a este Abominus Bueno, y acá podemos ver a estas figuras en modo robot, la anterior eran en modo animal Bueno, acá podemos ver una de estas, de hecho lamentablemente no sé cuáles son los nombres de los componentes de los Terrorcons y del Gestalt Abominus Bueno, acá podemos ver una figura y acá podemos verla en modo animal Que es un dragón con patas de dos cabezas Bueno, y acá también podemos verla, bueno, con su escudo y con su arma Y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver como un dinosaurio también de dos cabezas Y acá podemos verlo en su modo robot Bueno, acá podemos ver como una especie de cangrejo Bueno, este es una criatura extraña también, robótica Que... Que... Bueno, acá está en modo animal y acá está en modo robot Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver un Peter Anodon Acá podemos ver a esta figura en modo animal y en modo robot Bueno, y acá otra figura más en modo bestia Este es un tiburón Un tiburón con patas Y acá podemos verlo en su modo robot Y bueno, y esa era toda la imagen Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Ahora vamos a ver... Gracias.